Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Tuvimos lo que es el entrenamiento de productos. ¿Quién aprendió? Sí. Bueno, es un tema que me apasiona y lo tuve que resumir porque me meto en más detalles con los ingredientes. Hoy no pude hacerlo, pero ya con lo que vieron, ustedes analizan o estudian cada ingrediente, que es fascinante. Miren, lo más importante de todo, que aunque no sepan nada, nada de los ingredientes, ni que el glutatión y cómo funciona, lo importante es que te lo tomas y Monocara habla por sí solo. Y es lo más importante, que funciona. Entonces, eso es lo más importante. Sé que hay preguntas, no hay tiempo ahorita, al final, con todo gusto, porque tenemos, ahora sí sigue la Junta de Oportunidad, la reunión central, que es una reunión de una hora donde se explica lo que es el proyecto en general de lo que es la oportunidad. Es que, ¿quiénes de los que están en este auditorio no llegaron a la capacitación y llegaron ahorita? Bueno, voy a poner este video porque me gusta, me pueden apagar la luz para ver este video, que nunca lo pongo, pero hoy quiero ponerlo. ¿Le suben volumen, si se puede? Ah, no, ese no era, ese no era, es este. Perú, ¿quién estuvo en Perú? Los cruceros que hemos tenido, los barcos inolvidables, viajes inolvidables, tantas cosas que hemos vivido. ¿Y quién está listo para irse a Colombia? Perdón. Bueno, ustedes salimos el día 6, el primer grupo, segundo grupo el día 12, más de 1,250 ganadores con todo pagado, avión, alimento, hospedaje. Y la semana antepasada regresaron de Hawái, los ganadores de Inmunotech a Hawái, a Honolulu. Y esto es La Vida Inmunotech. Bienvenidos todos, y vamos a dar un resumen solamente. Compartí hace un momento un poco de mi testimonio en la familia, en mi carga genética de cáncer. Desde el encontrar este producto o este tipo de productos, la parte de la prevención, cambió mi vida. Yo me siento súper saludable, me hago estudios, tengo la bendición de ver lo que ha hecho estos productos en mi familia, en mis pacientes, en tanta familia por todos lados. Hace 8 años que iniciamos en México, es increíble lo que ha pasado, tenemos este tipo de reuniones por todo México, desde Tijuana hasta Mérida, Cancún, una reunión semanal en las principales ciudades de todo México, Estados Unidos, en Puerto Rico, República Dominicana, en Guatemala, en Colombia. Y quiero compartirles que esto apenas empieza. Lo que me llevó a buscar este tipo de productos, son productos científicos, por los que le platiqué la carga genética. Y quiero llegar rápidamente a esta parte, ya lo mencioné, lo de For Life, pero quiero iniciar con partirte de Inmunotech. Inmunotech es una empresa que inicia como un laboratorio de investigación científica hace 42 años en Montreal, Canadá. Desde entonces, en la Universidad de McGill, de Montreal, Canadá, de las mejores universidades de Canadá, iniciaron los estudios de nuestro producto Inmunocal, que en ese tiempo era una fórmula que se llamaba HMS 90. Ahí iniciaron los estudios y las pruebas y evidencias científicas demostraron que teníamos en nuestras manos un producto maravilloso. 20 años después se funda Inmunotech como empresa de venta directa, ya como red de mercadeo. Ha llegado el crecimiento tan fuerte de Inmunotech ahora estamos dentro de las 100 empresas de más éxito de redes de mercadeo en el mundo de las más de 5 mil empresas de redes de mercadeo registradas legalmente. Estamos creciendo muy fuerte, pero esto es gracias a la calidad de lo que es el proyecto Inmunotech. Inmunotech es una empresa, es una familia, es una empresa con rostro humano, una empresa que tiene mucho amor, que tiene muchos valores, un océano azul de oportunidades y una empresa que está conectando con la gente, está integrándose como familia por todo lo que ofrece Inmunotech. En estos países se encuentra como red de mercadeo. Canadá es donde inició, Estados Unidos después siguió, México y estos países, Reino Unido, Irlanda, Guatemala, el día 19 de abril de este año se abrió Guatemala, el crecimiento ha sido impresionante, continuo, con éxito rotundo y de verdad ha sido todo un éxito la apertura de Guatemala y el día 11 de este mes, el día 11 de octubre, quien estuvo en Colombia, la apertura de Colombia, alguien fue por aquí, vi caras de algunos, bueno, la verdad se abrió Colombia con un éxito rotundo, un evento de más de cerca de 5 mil personas en el evento de apertura y en estos días, el día 11 se abrió y el día 12 en otro evento sale el primer diamante en 24 horas, ¿sí? A las siguientes semanas sale otro diamante y a los 15 días sale otro diamante y esperen, ya van cuatro diamantes y todavía no termina, mañana cierra el mes y escuchen, casi van a cerrar otros tres o cuatro o cinco nuevos diamantes, pudiera haber un nuevo diamante ejecutivo, impresionante lo que está pasando en Colombia con unos testimonios muy fuertes y en estos países se vende Inmunocal como una venta directa, no está multinevel todavía, pero en muchos países del mundo se conoce, ¿sí? En China y varios países del mundo y todo eso se va a ir haciendo multinevel. Bueno, esto es lo que está pasando con Inmunotech en todas las ciudades donde tenemos presencia, reuniones y eventos exitosos cada vez más. Auditorios, ¿quién ha estado en algún evento del auditorio Telmex aquí en Guadalajara o en el auditorio Palco con los millennials? ¿Qué tal los millennials? ¿Dónde están los millennials? Felicidades jóvenes menores de 35 años, qué impresionante lo que está pasando con ustedes, es una oportunidad grande también para ustedes y no tengo duda de que en Persevere de ustedes va a tener libertad financiera muy pronto como tantos testimonios ya hay. Ese es el rango más alto en Inmunotech, Platino. Yo quiero solamente animarte, no es para presumirte nada en absoluto, eso aquí no funciona, no lo hacemos en Inmunotech, pero sí animarte. Estos casi 30 platinos, escucha esto, un día estuvimos sentados como tú estás y claro que tuvimos duda, miedo, temor, angustia de saber si funcionaba esto o no funcionaba y créanme que la diferencia es que fue la perseverancia, el trabajo en equipo y aplicar el sistema. Aquí encontramos jóvenes, milenias, ya con rango de cheques muy grandes, muy muy grandes, cheques de verdad arriba de lo que gana el presidente de la república de nuestro país legalmente, nosotros, sí, sí, aclarando ese cheque mensualmente, es impactante. Jóvenes, de verdad, de muy corta edad, Raúl Tufik acaba de cumplir hace menos de un mes 23 años, ya es platino, vean la historia, también hay trilenias de más de 60 años, sí, personas de mayor edad con historias maravillosas, pero cada uno de ellos llegó por diferente razón, por situaciones financieras, otros por salud, Fabiola, el testimonio de salud que es tan fuerte, cómo le cambió la vida y tantas historias que tú vas a identificarte y conocer de este proyecto. El liderazgo de Inmunotech es un liderazgo con ética, con valores, con una fuerza muy fuerte, muy especial. Inmunotech nos ofrece un proyecto integral, nos ofrece salud para ti, para toda la familia y libertad financiera, por supuesto, viajes, cada año hay viajes diferentes y cada año hay un extra viaje para lo que son diamantes superiores se llama viaje elite, este viaje elite aparte del de Colombia va a ser a París, de diamantes superiores está ese concurso y cada año va a ser a diferentes lugares ese viaje elite. Bueno, la vida Inmunotech aquí estoy volando me fascinan los clavados en el club de la UDG y bueno, esta es la pasión que tenemos generar familias unidas, sanas, prósperas y con valores en Inmunotech. Estos son los científicos que desarrollaron nuestra empresa, nuestro producto estrella Inmunocal y por supuesto conocer la historia que en la Universidad de McGill iniciaron los estudios hace 42 años eso es un inicio de la ciencia de Inmunocal. Cada vez más médicos científicos de talla mundial se unen al proyecto cada vez más ahora que vivimos Colombia la cantidad de médicos que se están uniendo aquí vemos inclusive médicos de premios Nobel de medicina uniéndose al proyecto hablando de Inmunocal de Inmunotech y esto es lo que ha hecho este maravilloso producto nutracéutico producto natural calidad farmacéutica Inmunocal es para toda la familia es un producto que es un precursor probado probado que al tomarlo eleva los niveles de glutatión en nuestro cuerpo sin efectos secundarios y ningún riesgo se puede tomar de por vida se puede combinar con alopatía homeopatía naturismo quimioterapia y este es nuestro producto estrella olvidé mencionar que cada caja trae un sello de un organismo deportivo internacional que avala que Inmunocal no tiene ninguna sustancia prohibida ningún riesgo de doping y también trae un sello de producto calidad kosher un producto calidad kosher es un producto de la más alta calidad que eso genera mayor confianza y un mercado extra a nivel mundial Inmunocal Platinum se complementa con Inmunocal Regular también eleva los niveles de glutatión y ya mencioné los detalles en la capacitación con el beneficio del producto de la fórmula antiinflamatoria y efecto redox o reductor de la acidez y del efecto oxidativo del estrés oxidativo perdón que es lo que hace Inmunocal eleva los niveles de glutatión glutatión es un poderoso tripéptido antioxidante que se produce en todas las células de nuestro cuerpo y se forma de tres aminoácidos ácido glutámico glicina y cisteína ácido glutámico y glicina son aminoácidos que diariamente comemos diariamente consumimos pero la cisteína no estamos consumiendo la cantidad y la calidad que se necesita para que nuestro cuerpo produzca glutatión y eso es lo que contiene Inmunocal cantidades muy altas de cisteína enlazada biodisponible que al tomarlo se une con esos aminoácidos y produce en nuestro cuerpo glutatión de una forma segura sin efectos secundarios Inmunocal eleva glutatión porque contiene cisteína pero también contiene aminoácidos esenciales que lo hace una proteína muy especial ¿qué es lo que hace glutatión? en nuestro cuerpo tiene muchas funciones van a encontrar más en la información o literatura pero en primer lugar desintoxica nuestras células desintoxica el hígado riñones pulmones sistema cardiovascular regula el sistema inmunológico que hay un tema larguísimo maravilloso es el más poderoso antioxidante elimina sustancias que pueden producir cáncer ayuda a producir síntesis de prostaglandinas antiinflamatorios naturales y fortalece la producción de energía porque fortalece la producción de la mitocondria de ATP y esto es mi testimonio familiar ayuda en la síntesis y reparación del ADN señores tomar inmunocal en la parte preventiva con toda la carga genética de tus antepasados abuelos atarabuelos de cualquier carga genética de verdad estás altamente protegido con elevar los niveles de glutación con este producto y mejorar tu calidad de vida y ahorrarte de verdad dolores de cabeza a futuro y ahorrarte mucho dinero y sentirte bien porque es lo más maravilloso que te sientes bien y te ves bien bueno cada sobre equivale a 9 gramos de proteína de la más alta calidad biológica mejor calidad que las proteínas que estamos consumiendo diariamente esto es realmente probado por eso el bienestar la fuerza que experimentamos al tomar inmunocal eso está probado y los respaldos científicos que están de sobra lo que tú vas a encontrar de patentes de inmunocal más de 75 patentes de uso en más de 25 países sobre inmunocal inmunocal aparece en el PDR en el libro de referencia de los médicos en Estados Unidos que es el Bademecum de los médicos en Estados Unidos algunos tienen la hoja de lo que es la posología y la parte posterior de esa hoja viene en inglés tal como aparece en el PDR si la recibieron esta hoja ahí lo que inicia diciendo es que la FDA de Estados Unidos la FDA reconoce a inmunocal lo clasifica como un producto seguro para el consumo humano clasificación GRAS inmunocal también aparece en el libro de especialidades médicas de Canadá y por supuesto un respaldo de un premio Nobel hablando de inmunocal el mismo científico que descubrió el virus de SIDA Luc Montagnier premio Nobel de medicina hablando en un libro que hace sobre estrés oxidativo hablando de inmunocal y también este estudio es de la UNAM de nuestro país sobre la importancia de elevar el glutatión y demostró este estudio que efectivamente esas personas con enfermedades neurodegenerativas incluyendo Parkinson Alzheimer esclerosis lateral hemotrófica tienen bajo los niveles de glutatión y elevando el glutatión mejora su calidad de vida y eso está demostrado al tomar inmunocal elevamos el glutatión cada vez más universidades del mundo están probando los beneficios de inmunocal como un producto natural complemento alimenticio pero nutraceutico producto científico y esta página para quien tenga un prospecto médico o alguien que sea muy interesado en saber la ciencia de inmunocal esta página la tienen escrita en su hoja que les dimos ponen la palabra glutatión en inglés y aparecen más de 200 mil artículos científicos o ponen la palabra inmunocal y también le aparecen los estudios en la página pubmed.gov pero esta página es clave ¿quién ha visto esta página? esta página recomiéndela a cualquier persona que les pregunte sobre la ciencia de inmunocal aquí viene la información científica las patentes vienen los estudios científicos y más información viene en español en inglés en francés y en chino esta van a entender más fácil hay una página que de verdad a mí me fascina ahí viene escrita en su hoja saludenequipo.com ¿quién ha visto esa página? esa página es muy didáctica porque habla por enfermedades lo que pasa cuando está el glutatión en niveles bajos y bueno yo les recomiendo seguir en facebook al doctor Jimmy Goodman seguirlo en redes sociales acaba de publicar otro artículo sobre hígado este ayer y créanme se los recomiendo lo traduce al español síganlo porque él está nos tiene a la vanguardia con todo lo que está pasando con los niveles de glutatión adecuados en el ser humano en diferentes enfermedades bien escrito en su hoja como encontrar al doctor Jimmy Goodman en facebook y bueno deportistas ya mencioné lo que está pasando con deportistas aumenta un 13% la fuerza la resistencia y recuperación en un deportista aunado que reduce el estrés oxidativo que está pasando con deportistas cada vez más y más testimonios en deportistas le recomiendo la página caminoaldiamante.com olvidé mencionar algo aquí muy importante en esta página esta página es clave para quien quiera tener resultados en el crecimiento del negocio de Immunotech más rápido porque aquí vienen las herramientas más importantes del negocio en la página caminoaldiamante.com pero que pasó en estos días bueno la gran noticia de que este joven que está a punto de llegar al rango de diamante en Immunotech de Chihuahua ganó el cuarto lugar en ciclismo a nivel mundial él sabe lo que hizo Immunocal cómo le cambió la vida cómo aumentó su resistencia sus resultados y su salud y esto salió en la noticia la semana pasada un aplauso a Immunotech por esa noticia él es rango oro él es rango oro en Immunotech Rolando Trillo aquí está cuarto lugar qué tal bueno deportistas olímpicos deportistas de élite hablando de Immunocal y por supuesto la triada de la salud que ya mencioné clave para recomendarla en cualquier persona y si agregamos a esto el optimizer estamos hablando del quinteto de la salud o los cinco más importantes más productos perdón quiero llegar a esta página puede prender la luz por favor yo quiero preguntarles ¿quién de ustedes desde que tomó estos productos ha experimentado mejor salud en su familia y lo ha recomendado esos productos a otras personas y también ha experimentado bienestar testimonios impresionante yo podría ahorita pasar horas y horas escuchando testimonios en diabetes en artritis en diferentes problemas de salud en la mejoría de su calidad de vida y sé que hay muchos testimonios pero no tengo más que tiempo para dos testimonios ¿alguien nos quiere compartir algún testimonio que pueda pasar rápidamente? ¿alguien más? ¿alguien más? le damos un aplauso ¿sí? un ¿alguien más? ¿alguien más?